Bienvenidos otra vez, listos para la segunda parte. Bueno, seguimos. En el año 1996, SNK lanza el Real World Fatal Fury Especial, otro Dream Match, mejorando algunos aspectos del anterior. En opciones seguimos igual. Ahora tenemos más personajes, 24 para ser exactos, contando personajes extra y al jefe final. Se añaden a los que ya estaban, Toon Furwe, Cheng Xin Tan, Lawrence Groot y Wolfgang Krauser, los 4 personajes extra son, Billy Kane, Andy Bogart, Toon Furwe y Blue Mary. El control sigue igual, piña de build, patata de build, golpe fuerte, y el botón para el side step. La jugabilidad cambia, el sistema de pelea vuelve a ser de los planos, similar al estilo visto en Fatal Fury Especial, pero con la misma versatilidad que venía teniendo. Es decir, que ahora podemos movernos libremente a voluntad en el plano contrario, o trayendo al enemigo de un golpe para combrearlo. El Path Recovery, ahora nos consume un porcentaje de la barra de Paul. Se mantienen, el dash, el back step, los dos tipos de salto, los ataques defensivos, girar en el aire, avanzar agachado, los fake moves, la guardia aérea, los reversal, los chain combos, pudiendo indecalar en ambos planos, la doble barra de vida y el mismo sistema para los super y las barras de Paul. Se eliminan los finishers, y tendremos otro tipo de wall break, en el cual al romperse la pared mediante ataques, el enemigo entrará en stun, al ward cancer le cambian de nombre, ahora se llama brickshot. La dificultad es menos jodida que antes, podremos elegir a cual será nuestro primer enemigo, tendremos a Billy Kane como mi boss, y a Lawrence Groot como pre-final boss. El jefe final es esta vez Wolfgang Krauser, pero cumpliendo ciertos requisitos, como verdadero final boss nos enfrentaremos a Nightmare G.S., es bastante cabrón y saca mucho. Los gráficos mejoran mucho, personajes más definidos, escenarios copados y con intros buenas, el sonido también mejora un poco. Ahora viene la crítica, lo bueno. Más personajes, gráficos mejorados, personajes rediseñados y buen sonido. Lo malo. La transición al otro plano sigue siendo lenta y predecible, y digo yo, ¿cuándo carajos le van a poner un modo versus? En resumen, la franquicia sigue mejorando y yendo por buen camino. Ahora viene la calificación, en control y jugabilidad le doy un 8. En entretenimiento le pongo un 8. En gráficos se lleva un 9. Y en sonido le doy un 9. En total, el Real World Fighter Fury Special, se gana un promedio de 8.5. La siguiente entrega, Real World Fatal Fury 2, de Newcomers de 1998. Similar al anterior juego, pero con algunos cambios. En opciones tenemos más cosas para modificar. Tenemos 23 personajes en total, dos de ellos debutando en esta entrega, ellos son, Lish Yangfei, la chimita glotona, y Rick Strode, el nativo americano boxeador. El control es el mismo, solo que la jugabilidad cambia, tendremos la opción de elegir si pelear en dos planos o en uno solo, el primero, similar al del Real World Fighter Fury, pero con un solo plano para esquivar, el superior. En este plano ahora nos podremos cubrir, y el botón para cambiar de plano, será el mismo para golpear al enemigo cuando él esté en el otro lado. Tenemos los dos tipos de salto, el corto y el largo, y si gaseamos y hacemos cualquier salto, accederemos a una versión un poco más prolongada del mismo. Los Pal Recovery ahora no nos gasta barra de Pou, y ahora tendremos el Instant Recovery. Si decidimos pelear en un solo plano, no podremos cambiar de línea, pero si matar al enemigo contra la pared y continuar con un combo, y ya no contaremos con los Wall Break. La burla cambia su modo de ejecución, los ataques defensivos también, ya no necesitamos estar cubiertos para hacerlo. Se mantiene todo lo demás que ya habíamos visto, los P-Power, en su ejecución, ahora la pantalla cambia de color y separa el tiempo, pudiendo así encadenarlos en combos, y se elimina el Fighting Global. La dificultad sigue igual, tendremos dos mil bosses, y pueden ser Billy Kane o Lawrence Groot, y dos final bosses, entre Wolfgang Krauser o G.S. Howard, pero cumpliendo ciertos requisitos, nos tocará como jefe final alterno, Alfred Airhawk, el aviador, que es otro de los nuevos personajes, y ninguno de estos jefes es difícil, solo hay que tener cuidado porque sacan mucho. Los gráficos y sonido se mantienen sin muchos cambios. Dato adicional, en el Fatal Fury Battle Airships Vol. 2, que salió para Playstation 2, tendremos un compilado de estos tres últimos juegos mencionados, con color edit, modo práctica, y también un command list. Ahora viene la crítica, lo bueno. Más opciones, personajes nuevos, la mejora en los P-Power, la posibilidad de elegir los planos. Lo malo. Se eliminaron los personajes ex, las intros de los escenarios y la de los personajes, la transición al segundo plano sigue siendo lenta y predecible, se repiten muchos escenarios, no le pusieron el modo versus que tanto hace falta, y a estas alturas con tantos condos, uno ya pediría un modo práctica para la versión de Neo Geo, como en COD 98. En resumen, está solo un poco mejor que la anterior, pero vale la pena. Ahora viene la calificación, en control y jugabilidad le doy un 8. En entretenimiento le pongo un 9. En gráficos se lleva un 9. Y en sonido le doy un 9. En total, el Real WoW Fatal Fury 2, de New Commerce, se gana un promedio de 8.75. El siguiente juego solo salió para Playstation 1 en 1998, me refiero al Real WoW Fatal Fury Special Dominated Mine, muy similar al de la versión para Neo Geo de 1996. Al ser un port para consola, tenemos más alternativas aparte del modo arcade, como modo versus, modo supervivencia, modo práctica, y en opciones, podremos configurar más cosas, el O-Make, donde podremos ver la intro del juego con un estilo de anime, entre otras más. Ver el profile de los personajes, y escuchar su música, los endings, algunos diseños, etc. Los personajes son los mismos que en la versión de 1996, solo que ahora se incluye a Alfred Ayrhau como personaje jugable. El control es igual, pero se elimina el segundo plano, es decir que solo tendremos el plano principal. Al cabezer de eso, el Fall Recovery es distinto, se implementó un Advanced Blocking, que consiste en avanzar estando cubierto, y así poder tomar la iniciativa para hacer un combo. El sistema de barras de PoE Super es el mismo, pero ahora podremos cancelar los P-Power en movimientos especiales, esto se llama Final Impact. Como extra, algunos personajes tendrán movimientos ocultos desbloqueables, el botón de la burla cambia, y ya no contaremos con los Wall Break. En todo lo demás es igual al Real WoW Fatal Fury especial, teniendo la misma jugabilidad. La dificultad es buena, tenemos a Willy Kane como pre-boss, y el jefe final es White, el psíquico loco, amante de las muñecas, no es difícil vencerlo, solo hay que tener cuidado del poder que te deja en Stun, pero cumpliendo ciertos requisitos, accederemos a GS Howard como Final Boss alterno, y no es tan jodido como antes. En gráficos, pese a tener menos cuadros por segundo, están muy buenos, y el sonido está excelente con temas emblemáticos, como el de GS Howard. Dato adicional, el juego viene con un CD extra, el Bonus Fan Disc, en donde podremos entrevistar a los personajes, regalarle cosas y demás boludeces. Ahora viene la crítica, lo bueno. Las animaciones al estilo anime, las opciones, el modo versus y práctica, el advanced blocking, el final impact, los gráficos y la música. Lo malo. La pérdida del segundo plano tal vez a algunos le moleste, hubieran agregado a Lich Yangtzei y a Rick Stroke también. Y una traducción al inglés por lo menos no le hubiera venido mal. En resumen, un muy buen juego que en realidad lo vale. Ahora viene la calificación, en control y jugabilidad me doy un 8. En entretenimiento le pongo un 10. En gráficos se lleva un 9. Y en sonido le doy un 10. En total, el Real World Fatal Fury Special Dominated Mind, se gana un promedio de 9.25. El siguiente juego también es un port para consola, les estoy hablando del Fatal Fury Wild Ambition de 1998, y es el primer Fatal Fury en 3D. Tenemos muchas opciones, modo arcade, versus, práctica, batalla por equipos, data mode, para ver las animaciones y los endings, opciones, para ajustar dificultad, el tiempo y demás. Contamos con 14 personajes, regresa Raiden, y tenemos 2 luchadores nuevos, Tsubumi Sendo, la luchadora despistada, y Toyo y Sakata, el viejito de los abanicos. El control sigue igual, piña, patada, y golpe fuerte. La jugabilidad cambia, al ser en 3D contamos con un solo plano para pelear, pero podremos esquivar para los costados, aparte del dash, podremos correr también, tenemos los counter, ward impact, para alejar al enemigo, los ward break, el throw escape, para zafar de los agarres, el pad recovery, el pursuit attack, para golpear al enemigo en el piso, y el turn enemy, para voltear al enemigo al otro lado. El sistema de barras de Pou es distinto, empezamos con un 75% de la barra en color azul, lo demás deberemos llenarlo haciendo golpes constantemente para que llegue al máximo, si no, la barra se vaciará. Tenemos un contraataque, el cual nos consumirá un 50% de la barra. Para hacer los super, solo deberemos estar con la barra de vida en rojo, independientemente de la barra de Pou, esta solo nos servirá para hacer los overdrive attack, que vendrían a ser los P-Power, los cuales nos consumirá toda la barra de Pou. Hay que tener cuidado, ya que si estamos en danger, y si el enemigo nos golpea, nos vacía toda la barra de Pou, y si eso pasa quedaremos en stun. Tenemos un ataque especial llamado, fierce attack, para dejar al enemigo en stun, y es imbloqueable, se mantiene en el backstack, los chain combos, y los diferentes tipos de salto, se elimina el girar en el aire. La dificultad es muy buena, como jefe final nos enfrentaremos a G.S. Howard, o a Terry Bogal, alternativamente, pero cumpliendo ciertos requisitos, nos enfrentaremos a Ryo Sakazaki como Mr. Karate, como Faina al voz oculto. Aunque no soy muy amante del 3D, tiene buenos gráficos y animaciones, con escenarios bien hechos. El sonido es buenísimo, tiene temas copados como el de Kim Kazuan, por ejemplo. Ahora viene la crítica, lo bueno. Opciones variadas, el modo por equipos, los personajes nuevos, buenos combos, y el sonido. Lo malo. Al ser en 3D, la jugabilidad se siente lenta y pesada, menos personajes que en las anteriores entregas, y que no le hayan puesto una al ganderin. En resumen, un juego que destaca por tener un diferente estilo, pero que vale el jugarlo. Ahora viene la calificación, en control y jugabilidad le doy un 7. En entretenimiento le pongo un 8. En gráficos se lleva un 7. Y en sonido le doy un 8. En total, el Fatal Fury Wild Ambition, se gana un promedio de 7.5. Y así llegamos a la última entrega, en 1999 aparece el Garou Mark of the Walls. En el menú principal tenemos el modo historia, survival, versus, práctica, how to play, y opciones, para modificar la dificultad, el tiempo, y bla bla bla. En esta entrega cambian muchas cosas, los personajes por ejemplo, tenemos 14 en total y son todos nuevos, excepto Terry Goddard, que aparece con otro look, pero ya no es el protagonista. Esta vez el prota es Rod Howard, el hijo de GS, le sigue, King Don Juan, el hijo rebelde de Kim Kazuan, Jotaro Futaba, la niña Kung-Fu Teca, Marco Rodríguez, el alumno de Río Sakazaki, Okuto Mark, el ninja boludo, Kevin Ryan, el detective, Freeman, el psicópata demente, Dave Riffon, el luchador enmascarado, Vienne, la mina pirata, Gato Futaba, el hermano perdido de Jotaro, y Kim J. Hoon. El otro hijo de Kim, este por lo menos le salió bien. El control cambia, vuelve el estilo del Fatal Fury 3, piña de Will, piña fuerte, patada de Will, patada fuerte. La jugabilidad cambia, después de seleccionar a nuestro personaje, deberemos elegir en donde situar el top, y que tamaño le damos, más adelante les hablaré de esto. Luego, decidiremos el Handicap, y que escenario elegir. Disponemos de un solo plano, pero se incorpora el Just Defender, el cual consiste en cubrirse justo antes de recibir el golpe, al hacerlo nos recargará un pequeño porcentaje de la barra de vida, también podremos hacerlo en el aire. Algunos personajes corren, otros pasean, tenemos 4 tipos de Fall Recovery, dependiendo del botón que apretemos, iremos hacia atrás o hacia adelante. El Wack Cancel, lo podemos hacer después de ejecutar un Just Defender, el ataque defensivo se hace de otra forma, tenemos el Low Dogge Overhead, el cual el enemigo no podrá cubrirse estando agachado, excepto Gato, que pega abajo y es posible cubrirse. El Breaking, que consiste en cortar ciertos ataques, para engañar al enemigo o hacer combos, 3 tipos de Burla, 2 de ellas solo posibles después de ganar, y la barra de vida deja de ser doble. Tenemos 3 tipos de Counters, el primero, con el enemigo de pie, el golpe que demos lo dejará un poco atontado y así podremos conectar un golpe más, el segundo si lo hacemos con el enemigo en el aire, nos dará la oportunidad de golpearlo cuando cae, o si no lo hacemos, podremos golpearlo en el suelo. La barra de Pou se recargará haciendo ataques o recibiendo golpes, tendrá 2 niveles de carga, en ese Power, para hacer los Super Power, y que nos consume un nivel, y el P Power, para hacer los Potential Power, este los consumirá los 2 niveles. Ahora les explico el tema del Top, Tactical Offensive Position. Durante la pelea, cuando nuestro nivel de vida alcance el Top, nuestro personaje hará más daño, el porcentaje del Top de la barra de vida se irá restaurando de a poco, y en este estado podremos ejecutar el Top Attack, el cual también nos servirá para romper la guardia del enemigo más rápido. El Top tiene 3 tamaños, 1-25, 1-5, y 1-75, mientras más pequeño sea el Top, más daño haremos y la barra de Pou también se recargará más rápido. Se mantienen el Backster, los Throw Escape, la Defensa Aérea, y los Fake Moves, se elimina el avanzar agachado, y se incorpora de nuevo el Fighting Levin. La dificultad es buena, el jefe final es gran, un grandote enmascarado, no es difícil venderlo, pero cumpliendo ciertos requisitos, accederemos al verdadero Final Boss, Kyne R. Heileen, el tío de Rock Howard, tampoco es difícil, solo hay que tener en cuenta que en el Final Round, él tendrá toda la barra de vida en modo Top. Los gráficos están excelentes, 14 escenarios muy buenos y agradables. El sonido está muy bueno, con muchos temas copados. Dato adicional, en la versión para Playstation 2, podremos configurar más opciones, tenemos un Art Gallery, para ver los diseños, los endings, y demás, y un Network Match, para jugar online. Ahora viene la crítica, lo bueno. Opciones, personajes nuevos, jugabilidad renovada, gráficos excelentes, y tenemos un Random Sale. Lo malo. Muy poco, que no hay un Chain Com 2, y tener más personajes le hubiera venido bien. En resumen, un total y refrescante cambio de estilo que si o si, tienen que jugarlo. Ahora viene la calificación, en Control y Jugabilidad le doy un 9. En Entretenimiento le pongo un 10. En Gráficos se lleva un 10. Y en Sonido le doy un 9. En total, el Garou Mark of the Wolves, se gana un promedio de 9.5. Bueno gente, llegamos al final del análisis, lamentablemente, como muchos ya habrán oído, me estoy retirando del Youtube, así que ya no haré más análisis, porque me llevan mucho tiempo y ya casi no tengo ganas. Es una pena porque también quería hacerle uno a la saga de Samurai Shodokun, pero bueno, las cosas son así. No es que me vaya a ir inmediatamente, seguiré estando un tiempo más, tal vez haga dos o tres videos más, y después si, ya no me dedicaré más a esto. Bueno, eso es todo, si te gustó el análisis y crítica, dale un like, no olvides comentar, un saludo a todos, adiós.